de estudio. Muy bien, vamos a ver cómo está el ciclo de estudio el día de hoy. Veamos. Les recuerdo a todos y a todas que nosotros todos los días estudiamos un capítulo del libro para la conducción en Chile. En este caso nosotros vamos ya en la sesión número 6 que habla sobre normas de circulación. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Principalmente les recuerdo que en este capítulo aparece un contenido muy importante que habla sobre la velocidad y que en su examen vale doble puntaje. Así que también nos vamos a centrar principalmente en este capítulo. También en este contenido, perdón. Quiero recordarles que este también es uno de los capítulos más largos que tiene el libro para la conducción en Chile. Por lo tanto tiene mucha información y es necesario que usted vuelva a releer este capítulo y que haga mucho test de este capítulo. ¿Ok? Como recomendación, ya que nosotros en clase claramente vamos a ver lo que más podamos abarcar en este capítulo en particular. ¿Perfecto? Comencemos. También quiero recordarles que en nuestra plataforma ustedes van a encontrar muchos recursos de aprendizaje. Tenemos podcast, audiolibros, etcétera. Y también claramente recomendarles llegar al 90% de sus clases en su plataforma para que se puedan presentar a rendir un muy buen examen teórico. También lean el libro. Es importante repasar, dar una leída al libro para la conducción en Chile. Claramente hay detalles que es importante poder revisar también desde el libro y participen de las clases que es aquí donde nosotros aclaramos muchas cosas que a veces no comprendemos en la lectura. Muy bien. Comencemos entonces sesión número 6. Normas de circulación. Buenos días, Stephanie. Hoy a las 10 hubo clase porque mi plataforma sale pendiente. Sí, hubo clase. Estuve conectada con varias personas que incluso están aquí. Sí, hubo clase, Stephanie. Varios de aquí. Creo que algunos de ustedes se conectaron. Buenos días a las personas que van llegando. Josefina, Pablo, Rodrigo. Por acá tengo. Buenos días. Rodrigo dice, no me pude conectar. Me la perdí, pero quedó grabada. Va a estar grabada, así que la pueden revisar en otro momento. Muy bien. La clase de las 10 es solo hacer test o hacer información como esta. Javi, es solamente test. Es un video test. Muy bien. Perfecto. Comencemos entonces sesión número 6. Normas de circulación. Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Gracias. Perfecto. Buenos días aquí. Perfecto. Comencemos entonces. Nadie, buenos días. Helen, buenos días. Entonces, vamos a ver entonces. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, desde donde dice temarios. Aquí donde dice temario B, nos vamos aquí. Y aquí nos vamos a donde dice claramente normas de circulación. Y ponemos leer temario. Y aquí, donde dice normas de circulación, vamos a comenzar. Perfecto. Comencemos entonces. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a conocer las principales normas de circulación y la señalización de la vía que toda persona conductora debe conocer. Vamos a profundizar sobre todos los tipos de señales de tránsito y las demarcaciones en la vía. Uso de semáforos y maniobras permitidas como el adelantamiento, viraje, estacionamiento o detención. Las instrucciones del tránsito se expresan de cuatro formas distintas. La primera, mediante las señales del carabinero, mediante los semáforos, la señalización del tránsito y las señales verticales y demarcaciones viales, y también a través de las reglas del tránsito. Las entidades encargadas de fiscalizar que esto se cumpla se hace a través de carabineros de Chile, inspectores fiscales e inspectores municipales. Vamos a ver las señales de un carabinero. Cuando existe alta congestión vehicular, ha ocurrido un siniestro de tránsito, un semáforo no funciona, entre otras razones, es muy probable que los carabineros regule o dirija el tránsito. Puede que en alguna ocasión enfrentes una instrucción, por ejemplo, la indicación de un carabinero y de un semáforo. En tal caso, las indicaciones dadas por carabineros de Chile prevalecen solo sobre las demás. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, por ejemplo, si usted se encuentra detenido en una luz roja y el carabinero le dice que avance de igual forma, usted tiene que avanzar, ya que las instrucciones del carabinero prevalecen sobre las otras instrucciones del tránsito. Las tres posturas básicas de carabineros, carabineros vistos de frente, de alguna forma indica detención. Carabinero con un brazo en alto indica advertencia. Muy bien, con el brazo en alto, advertencia o en este caso que esté preparado para detenerse y en este caso cuando está de costado significa que autoriza para avanzar. Vámonos con los primeros, los semáforos. La función principal de los semáforos es de alguna forma regular la circulación de los vehículos y aumentar la seguridad de los mismos. Pese a que a estos buscan aportar una buena convivencia vial, el no conocimiento de su significado, el incumplimiento de sus señales, convierte estas intersecciones en zonas de riesgo para la generación de siniestros de tránsito. Todos sabemos lo que significan los colores del semáforo, claramente tenemos que saberlo también con palabras más técnicas. La luz verde significa paso. Los vehículos que la enfrentan podrán continuar en el mismo sentido o virar a menos que en el lugar haya una señal de tránsito que le prohíba algún viraje. La luz roja indica detención. Los vehículos que enfrentan la luz roja deben detenerse ante la línea de detención avanzada y no deberán avanzar hasta que se encienda la luz verde. Y la luz amarilla indica prevención. Los vehículos deben detenerse antes de entrar al cruce ya que la luz amarilla advierte que la roja va a aparecer a continuación. También aparece, vamos a ver aquí, la luz roja intermitente. ¿Qué significa cuando la luz roja está parpadeando? Indica, esa señal indica seda al paso. Los vehículos que enfrenten esta luz roja intermitente podrán continuar una vez que verifiquen que no se aproximan los vehículos por otra vía que hagan riesgoso el cruzado. En el caso de la luz amarilla intermitente que está parpadeando advierte peligro. Los vehículos que enfrenten esa luz amarilla intermitente deberán aproximarse al cruce de la velocidad reducida y continuar con la debida precaución. No respetar la indicación de la luz roja de un semáforo es una infracción gravísima a la ley de tránsito. Existen otros tipos de semáforos. Ronald, una consulta, ¿y si tiene cámara el semáforo y lo indica el carabinero? ¿Igual llega la multa por pasar el semáforo en rojo? A ver, si tiene cámara el semáforo y lo indica el carabinero igual llega multa por pasar el semáforo en rojo y claramente en la cámara, Ronald, se ve que está carabinero dirigiendo el tránsito, ¿ok? Por lo tanto no debería llegar multa. Isabel me dice, hola profesora, por acá seguir estudiando. No aprobé. Perfecto, Isabel, vamos a seguir estudiando. La luz roja con flecha verde. Los vehículos que enfrenten estas luces podrán entrar cuidadosamente al cruce, pero solo continuar en la dirección indicada por la flecha. También tenemos un semáforo con cabezal para ciclistas. Cuando existe una ciclovía, los cruces semaforizados pueden tener cabezales especiales para posibilitar el cruce seguro a los ciclistas. Si estás mirando, aun cuando enfrente la luz verde, recuerda que ellos tienen preferencia. Los semáforos peatonales suelen instalarse en lugares específicos de algunas vías con el propósito de permitir a las y los peatones cruzar con seguridad. Algunos de ellos son activados por las mismas personas, ya que tienen un botón que se tiene que activar y en unos segundos se cambia el color. Buenos días, por acá Viviana Valdés. Acabo de dar el examen teórico y aprobé. Quiero dar las gracias, son muy buenas las clases y uno aprende mucho. Las preguntas son las mismas de práctica TES. Gracias a todos. Por acá dice... A todos los de práctica TES por la oportunidad de aprender y enseñarnos a ser buenos conductores. Los felicito a todos los que día a día están atentos a nuestras dudas, los que van a dar los exámenes. Que ustedes tengan confianza en ustedes, en sus capacidades, y estudiante, y estudiantes, y estudien hartos TES. Muchas gracias. Los días que me quedan voy a seguir, ya que siempre hay que seguir aprendiendo. ¡Ay, qué lindo mensaje! Gracias, Viviana. Muchas felicitaciones, Viviana. Te vi conectada mucho tiempo con nosotros. Así que muchas felicitaciones y claramente gracias por tu mensaje tan importante. Así que muchas, muchas gracias también para ti y muchas felicitaciones claramente de parte de todo el equipo de Práctica TES. ¿Ok? Muchas felicitaciones. Estamos en el semáforo para ferrocarriles. Los semáforos en cruces ferroviarios, estos lugares están provistos de señales luminosas que se activan automáticamente entre la proximidad de un tren y que pueden estar acompañados de señales acústicas o barreras. Muy bien. En este caso, cuando hablamos de señales acústicas, de repente hay una campana que suena que efectivamente indica que el tren se acerca. El semáforo para transporte público, en las vías donde existen pistas exclusivas para buses, pueden utilizarse en los semáforos especiales para regular el tránsito en los cruces. Estos semáforos afectan solo a vehículos que circulan por la pista exclusiva. Los colores de las luces que contienen su significado no diferencian los de un semáforo tradicional, salvo que el color verde puede ser reemplazado por el blanco. Una pista puede encontrarse temporalmente cerrada al tránsito. Para ello, se pueden utilizar estas señales mensajes variables sobre la calzada que indica una X o una flecha. La X usualmente indica, que es de color rojo, indica que esa pista está cerrada. Y la flecha muestra que la pista del costado está abierta. Muy bien. Y aquí tenemos algunos videos de apoyo que claramente les van a servir mucho a ustedes. Vámonos a las señales del tránsito. Las señales verticales se utilizan para guiar a las personas conductoras y peatones cómo usarlas de manera correcta y segura. Para hacerlas más comprensibles, cuentan con diferentes símbolos y colores y formas. Vamos a ver primero las señales reglamentarias que notifican a los usuarios acerca de prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones. En este caso es una prohibición absoluta. En general son de forma circular o rectangular. Tienen símbolos o leyendas dentro de un círculo u orla de color rojo. Lo que significa que podríamos asemejar este color rojo al color rojo del semáforo que indica una detención absoluta. Por lo tanto, como estas indican una prohibición absoluta, se asemejan al color rojo del semáforo. Y aquí tenemos todas las señales reglamentarias que usted se tiene que aprender. Hay que leerlas, hay que aprenderlas y hay que aplicarlas cuando les salga el toque salir a conducir a la calle. Aquí están, por supuesto, todas disponibles en nuestra página para que ustedes las puedan realizar y aprender. Y tenemos un video de apoyo justamente de lo mismo. Vámonos a las señales de advertencia de peligro. Advierten la existencia de peligros o riesgos permanentes, con la excepción de la denominada Cruz de San Andrés, que tiene forma de cuadrado con una de sus diagonales colocada verticalmente. Su color de fondo es amarillo y su símbolo es de color negro. Aquí en este caso son de color amarillo ¿por qué? Porque al igual que el semáforo que indica una advertencia, las señales de advertencia de peligro también lo indican. Ahora, cuando nos indica que es una advertencia de peligro, significa que está permanentemente ahí. Por ejemplo, una curva, curva cerrada, en este caso alguna pendiente, resalto, significa que son situaciones del tránsito que están permanente ahí y que usted tiene que tomar atención. ¿Bien? Y acá tenemos un video de advertencia. Tenemos las señales informativas. Las señales informativas orientan y guían a los conductores para que puedan llegar a sus destinos de la manera más segura, simple y directa posible. Estas se clasifican en dos grupos, las que guían su destino y las que contienen otra información de interés como servicios, atractivos turísticos y otros. Son de forma cuadrada o rectangular y de color azul en caso de autopistas y autovías y de color verde en otro tipo de vía. Las que informan sobre atractivos turísticos también pueden ser de color café. O sea, las señales informativas las podríamos asociar al color verde del semáforo, pero también tienen otro color que es el color azul, que las de color azul son exclusivamente de autopistas y las de color café que indican algún tipo de atractivo turístico. ¿Muy bien? Existen también otro tipo de señales que son las señales transitorias. Corresponden al tipo preventivo o informativo y responden a la presencia de riesgos o peligros de carácter no permanente derivados de la ejecución de trabajos en la vida. Son de color naranja, con la excepción de las primeras señales que advierte sobre trabajos, que es de color amarillo. Modere su velocidad en zonas con trabajo. Si es necesario, redúzcala. La eventual presencia de trabajadores, materiales como arena, piedras o ripio, incluso maquinaria, pueden ser de gran riesgo. Estas señales no se asocian a ningún color del semáforo. ¿Muy bien? ¿Por qué? Porque son transitorias, lo que quiere decir que están de tránsito, están de paso. En algún momento estas señales van a desaparecer. ¿Muy bien? Por lo tanto, generalmente se ubican cuando están haciendo algún tipo de trabajo en la vía. ¿Muy bien? Vámonos a las señales horizontales o también llamadas demarcaciones. Vamos a ver, cuando hablamos de demarcaciones, estamos hablando de todas las líneas que están pintadas en el piso. ¿Ok? Entonces, la clasificación de estas líneas son de la siguiente manera. Tenemos primero, a la izquierda, arriba, dice, línea longitudinal segmentada que marca el eje de la calzada. La línea central que usted está observando es una línea entrecortada o segmentada. Eso significa que marca el eje de la calzada. ¿Qué es el eje de la calzada? Es justamente la línea central, pero que solamente se llama así cuando la calle, camino o vía es de doble sentido de circulación. ¿Ok? Cuando la calle, camino o vía es de doble sentido, la línea central que divide estas dos calzadas se llama eje de la calzada. Cuando la línea que está al centro divide dos calzadas, pero los vehículos van todos hacia la misma dirección, se llama solamente demarcación. ¿Bien? Atención con aquí. Entonces, aquí tenemos una calle de doble sentido de tránsito, según nos indican las flechas. La línea central que está entrecortada o segmentada marca el eje de la calzada y me está informando que en esa situación yo puedo efectuar un adelantamiento ya que la línea segmentada sí lo permite. Abajo, donde dice línea longitudinal continua, que marca solamente una línea continua. ¿Ok? Sí marca el eje de la calzada, ya que está marcando el eje de la calzada en estos dos espacios, en estas dos vías, pero la línea es continua, lo que indica que no puedo efectuar un adelantamiento. ¿Ok? Luego, el centro, arriba, dice línea longitudinal doble que marca el eje de la calzada, claramente que sí, porque es una calle de dos, de doble sentido de circulación, pero me está indicando que el que va por la derecha no puede efectuar un adelantamiento y el que va por la izquierda no puede efectuar un adelantamiento, ya que la línea que le corresponde no lo permite. Luego tenemos la línea longitudinal forma mixta, que marca el eje de la calzada, claramente, pero la línea que va por la derecha, que es una línea, perdón, el vehículo que va por la derecha, le corresponde la línea segmentada, lo que significa que sí puede efectuar un adelantamiento. En cambio, el que viene por la izquierda le corresponde la línea continua que no puede efectuar un adelantamiento, ¿muy bien? Línea longitudinal segmentada, vamos a la derecha, perdón, claro, la imagen a la derecha. Línea longitudinal segmentada que no marca el eje de la calzada, en este caso, claramente, está entrecortada, segmentada, no marca el eje de la calzada, ya que los vehículos van hacia la misma dirección, por lo tanto, la línea solamente se llama demarcación. Abajo, también, es una línea continua que no me permite adelantar ni sobrepasar, por lo tanto, los vehículos van hacia la misma dirección y no marca el eje de la calzada, ¿muy bien? Línea doble. ¿Cuál es la línea doble, Josefina? ¿Te refieres a la línea, a la imagen que está al centro? ¿A esa línea doble te refieres? Claramente, sí. La línea que está al centro, que es doble, ¿ya? No se puede adelantar, ni por el vehículo que va por la derecha, ni por el vehículo que va a la izquierda. ¿Muy bien? La que es en forma mixta, sí, hay un vehículo que puede adelantar, que es el que va por la derecha, ya que le corresponde la línea segmentada, él sí puede efectuar un adelantamiento. El que viene por la izquierda, no puede efectuar el adelantamiento, porque le corresponde la línea continua. ojo, ¿ya? A eso se le llama la línea mixta. Adelantar o sobrepasar, Cecilia, lo vamos a ver al final, justamente vamos a hablar de eso. Al final vamos a ver la diferencia entre adelantar y sobrepasar. Continuamos. También tenemos otro tipo de demarcación que habla sobre las líneas amarillas. Estas líneas amarillas pueden ser solamente en tres casos. La primera, que para delimitar las pistas solamente para buses, luego indicar prohibición de estacionar donde está marcada la línea amarilla al costado. Ahí dice claramente usted no se puede estacionar en ese lado de la calzada. Y luego el centro. En caso de caminos de montaña o zonas de nieve frecuente, claramente no puedes, perdón, en caso de montaña o nieve frecuente, claramente las líneas o demarcaciones son de color amarillo para que no se confundan con el color blanco de la nieve. Acá tenemos otro tipo de demarcaciones. Tenemos el borde de calzada, que son las que vemos aquí al costado, que delimitan la zona de circulación, por donde tengo que circular o delimitan las vías, ¿verdad? Las partes de la calzada. Demarcaciones en cruces y línea de detención, donde se tienen que detener los vehículos. Y también el paso de cebra, que en este caso es de paso exclusivo de peatones. Y acá tenemos un cruce. En esta imagen usted puede ver que los vehículos solamente pueden pasar por el cruce. No te puedes quedar detenido encima de un cruce, ya que vas a efectuar una intervención claramente en la circulación normal de los vehículos y claramente también es bastante peligroso. Por lo tanto, los cruces solamente son para pasar y no quedar detenidos encima. ¿Ok? Justamente eso, Cristóbal, lo que estoy explicando en este momento. Las que tienen forma de malla o que tienen estos cuadrados de color amarillo se llaman cruce. O estos cruces son solamente para pasar, no para quedar detenidos encima de ellos. Estos cruces también tú los encuentras afuera de los servicios de emergencia, de bomberos, carabineros, hospitales, clínicas. ¿Por qué los encuentras allá afuera? Porque claramente como son servicios de emergencia, no pueden quedar intervenidos por un vehículo particular. Tiene que estar, tiene que haber un tránsito bastante expedito. ¿Muy bien? Por lo tanto, los cruces solamente son, las líneas de cruce o cuadrados de cruce solamente son para pasar por ahí. También tenemos estas zonas achuradas. Las zonas achuradas sirven para poder delimitar el espacio por donde tenemos que circular. Tampoco podemos quedar detenidos sobre estas líneas. Y también tenemos aquí, bueno, acá algunos videos claramente para que ustedes puedan reforzar claramente aquello. ¿Ok? Vámonos al ceda al paso. ¿Cuándo es obligatorio ceder el paso? Cuando usted se aproxima a un paso de cebra que claramente haya alguien que quiera pasar. Al incorporarse a la circulación desde una vía particular, inmueble o estacionamiento. en este caso si usted va saliendo en este caso de un estacionamiento de un edificio, claramente tiene que ceder el paso a los otros conductores y esperar una brecha segura, un espacio seguro para poder incorporarse a la carretera. Lo mismo cuando usted va ingresando a este lugar. Cuando usted se sale de la circulación para ingresar a una vía particular, estacionamiento de inmuebles tal como le estaba comentando. Ponerse en marcha después de una detención. Imagínense, usted va conduciendo y se tiene que detener por una situación específica. Se detiene y después usted se incorpora nuevamente a la circulación y claramente que los otros conductores tienen preferencia. Y cuando va por la pista que circula y se ve sorpresivamente obstaculizada, también va a carecer de prioridad frente a los demás vehículos para poder cambiarse de pista, lo que significa que si usted va conduciendo y el vehículo de adelante, imagínense que un pana viene con algún desperfecto mecánico y viene, no sé, a 10 kilómetros por hora. En ese caso o se detiene claramente adelante. Usted se puede cambiar de pista, pero en este caso para cambiarse de pista claramente que los que van circulando por ahí tienen preferencia. Tiene que esperar que se abra un espacio o brecha segura. Los vehículos de emergencia. se dice que los vehículos de emergencia solamente se consideran cuatro. ¿Cuáles son? Los vehículos policiales, los carros bomba, ambulancia y policía de investigaciones. Cuando estos vehículos hagan uso de sus señales luminosas o acústicas y vengan de alguna forma en una situación de emergencia, tenemos que cederles el derecho a día desplazándonos hacia un lado de la calzada y deteniéndonos si es necesario. O cederles el paso si se trata de un cruce. Si en esta circunstancia usted va por una pista de emergencia, claramente tiene que salir inmediatamente de ese lugar. Los signos o señales. En este caso, ¿por qué podemos malinterpretar las señales de otros? ¿Por qué lo hacen mal o no lo hacen? Ya por desconocimiento, muchas veces por descuido, pueden haber malas interpretaciones o malos entendidos. En este caso, se nos habla que tenemos que señalizar correctamente para informar al conductor que viene atrás mío qué es lo que voy a hacer. Claramente, usted se va a dar cuenta que cuando usted salga a conducir, hay muchas personas que señalizan muy mal o definitivamente no lo hacen. Usted no tiene que ser de eso, tiene que señalizar porque tiene que informar al otro conductor qué va a hacer. Muy bien. Las señales deben hacerse para ayudar a las demás. En este caso, claramente, por ejemplo, cuando estamos estacionados y nos vamos a poner en movimiento desde el borde de la calzada, señalizar para poder circular. Luego, señalice con suficiente anticipación cuando vaya a cambiar de pista de circulación o cuando vaya a adelantar o sobrepasar. Luego, señalice cuando vaya a virar. En este caso, cuando vamos a virar, tenemos que señalizar. Bueno, cualquier señalización que hagamos siempre se recomienda poder hacerla con 30 metros de anticipación. Muy bien. Tal como vemos en la imagen. Y tenemos algunas A. Espejo, señalización y maniobra son las tres acciones que tenemos que realizar en caso de una maniobra un poco compleja, como por ejemplo prepararnos para poder adelantar. Tenemos que mirar por los espejos, señalizar con 30 metros de anticipación y luego efectuar la maniobra. Existen algunas señales con el brazo. Alternativamente, las maniobras de viraje y cambio de pista pueden ser advertidas por quien conduce mediante señales realizadas con el brazo de la siguiente manera. En este caso, cuando, por ejemplo, si vamos con algún desperfecto en el vehículo o vamos con algún, no sé, vamos en bicicleta o vamos en moto, estas señales son señales universales que todas las personas deberíamos saber lo que significan. Por lo tanto, el brazo extendido horizontalmente a la izquierda indica, extendido horizontalmente indica viraje a la izquierda. El brazo en ángulo recto hacia arriba indica viraje a la derecha. Y el brazo extendido hacia abajo indica disminución de la velocidad o también indica detención. Muy bien. Así que aprenderse esto. Y acá tenemos claramente un video de aprendizaje. Vámonos al tema más importante de este capítulo que tiene que ver con la velocidad. Les recuerdo que en este caso este contenido en su examen vale doble puntaje. Los límites de velocidad permitidos en Chile son los siguientes. En zonas urbanas la ley de reducción de velocidad entró en vigencia el día 4 de agosto del 2018. Este año se estableció que el límite de velocidad para circular en zona urbana son 50 kilómetros por hora. Antes de esa fecha uno podía circular a 60 kilómetros por hora. Pero ahora solamente 50 kilómetros por hora. En zonas rurales se dice que podemos circular a 100 kilómetros por hora en caminos con una pista de circulación por sentido salvo que una indicación o señalización nos indique lo contrario. Y luego en zonas rurales con caminos con dos o más pistas de circulación en el mismo sentido. o sea que las tres pistas vayan hacia la misma dirección. ¿Ok? Dos o los vehículos vayan hacia la misma dirección pueden ser hasta 120 kilómetros por hora salvo que una indicación diga lo contrario. ¿Muy bien? Javi no entiendo mucho en los cruces ¿Quién tiene preferencia al ir conduciendo? En las imágenes de la prueba me confundo siempre ya que hay cuatro cruces cuatro cruces y tres vehículos pero no sé cuál es el que manda de todo pienso que es el que miro abajo y lo contesto. A ver no son cuatro cruces Javi es un cruce ¿Ok? Cuando hablamos de cruce es un sector donde hay cuatro semáforos dirigiendo en este caso la dirección de los otros vehículos. cuando no hay semáforo siempre tiene preferencia el que va por la derecha ¿Ok? Eso es lo que dice el examen cuando no los semáforos cuando no hay semáforos en este cruce ¿Ok? Familia ¿Puede explicar de nuevo por favor qué cosas familia Carquín ¿En qué te quedaste? ¿En qué se quedaron? ¿Lo de la velocidad? ¿Qué es la velocidad? ¿Qué es la velocidad? Lo de la velocidad claramente les estaba diciendo ¿Mi derecha o del copiloto? ¿Cómo del copiloto? ¿Por qué el copiloto tiene la misma derecha que tú? No, deje ¿Ok? Es el vehículo que va a la derecha en estos momentos no tengo disponible la imagen pero es el vehículo que va a la derecha y que va en este caso en línea recta es una de las imágenes que aparece justamente en el examen ¿Ya? Con respecto a las personas que me preguntaron por la velocidad en este caso en zonas urbanas zonas urbanas estamos hablando de la ciudad uno puede circular solamente hasta 50 kilómetros por hora antes esto se estableció el 4 de agosto del 2018 antes de esa fecha uno podía circular solamente a 60 kilómetros por hora pero después del 2018 se puede circular a 50 kilómetros en zonas rurales o autopistas ¿Ok? Zonas rurales o autopistas uno puede circular hasta 100 kilómetros por hora en caminos con una pista de circulación por sentido ¿Qué quiere decir? Una pista de circulación por sentido doble circulación en este caso puede circular hasta 100 kilómetros por hora salvo que una indicación diga lo contrario en este caso podría haber alguna señalización que diga que no son 100 son 70 ¿Ok? Zonas rurales también o autopistas podemos circular cuando hay 3 pistas por ejemplo podemos circular con 2 o más o más pistas pueden ser 2 o 3 pistas donde todos los vehículos van a ser la misma dirección ¿Ok? En este caso se puede circular hasta 120 kilómetros por hora salvo que una indicación diga lo contrario en zona de escuela no podemos circular a más de 30 kilómetros por hora bajar completamente la velocidad y por supuesto circular a esa velocidad también vamos a ver aquí ¿Cuáles son las reglas de la velocidad? Las reglas de la velocidad son las siguientes una velocidad adecuada significa que usted en situaciones arriesgadas va lo suficientemente lento como para poder dar preferencia a otros aunque las normas no se lo exijan usted nunca debería chocar cuando tenga la obligación de ceder el paso reduzca la velocidad con tiempo hasta detenerse si fuera necesario para que los demás comprendan claramente que usted va a darle preferencia y no olvide que tiene que adaptar su velocidad a las condiciones reinantes en cuanto al pavimento clima visibilidad al estado del vehículo a la carga a la intensidad del tráfico reduzca la velocidad ante la visibilidad cambiante por la luz y sombra en una calle arboleada en un día soleado esta condición dificulta la percepción de los otros usuarios de las vías así como el cálculo de distancias en este caso según esta lectura se nos habla de la velocidad prudente la velocidad prudente siempre va a ser aquella velocidad que te permita detenerte en caso de cualquier emergencia por eso se nos dice nosotros nunca deberíamos chocar porque siempre tendríamos que detenernos o tendríamos que efectuar esta maniobra en caso de emergencia y detenernos sin ningún problema el tema es que cuando esa velocidad prudente significa respetar los límites de velocidad ya eso es significa respetar los límites de velocidad principalmente los peligros ocultos usted tiene que poder detenerse ante cualquier obstáculo imaginable como conductor cuente siempre que pueda haber alguien o algo detrás de un auto estacionado detrás de un arbusto o después de la próxima culpa esta es una capacidad que hay que entrenar nuestras limitaciones usted nunca debe conducir a una velocidad tal que le impida controlar su vehículo gran parte de los conductores creen ser mucho más hábiles de lo que son en realidad y por lo tanto conducen a una velocidad mayor que aquella que su capacidad les permite muchos siniestros en carretera ocurren en solitario esto es sin que haya participación de algún otro vehículo peatón en este caso se nos dice que muchos siniestros se producen por exceso de velocidad el vehículo claramente que la conducción varía de un vehículo a otro por eso es importante que usted conduzca con calma un vehículo que le hayan prestado y que no conozca bien la carretera usted tiene que adaptar su velocidad a las condiciones y aspectos de la carretera en un camino de ripio o grava la distancia de frenado es significativamente mayor que en una carretera asfaltada el asfalto mojado es más resbaladizo que el seco mire adelante lo más adelante que pueda para ver con anticipación las curvas u otros peligros y disminuya con tiempo la velocidad aprenda a leer en carretera de modo que descubra peligros las curvas los cambios de arrasante los charcos de agua etcétera cuando se nos pide aprender a leer en carretera se nos pide aprender con las señales del tránsito en este caso también se nos pide que cualquier cambio climático que haya o cambio en el aspecto de la carretera sí o sí hay que bajar la velocidad disminuya su velocidad antes de llegar a una curva una vez que está en ella no deje que el vehículo marche por su propia inercia acelere gradualmente para retomar la velocidad al salir de la curva los cambios de arrasante los cambios de arrasante por ejemplo es cuando tú no ves el vehículo el vehículo que viene en sentido contrario por ejemplo te voy a dar un ejemplo imagínate que vas por un paso bajo nivel donde tú tienes que bajar este paso y luego tienes que volver a subir ¿ok? en esa subida hay otros vehículos que vienen por arriba porque también tienen que bajar por la otra pista ¿ok? este vehículo que viene acá tú no lo ves porque vas abajo entonces en algún momento te encuentras con este vehículo ¿ok? a eso se le llama cambio de arrasante cuando tú no logras ver al otro vehículo que viene por la otra pista ¿ok? ahora ¿por qué no lo ves? netamente en este caso por diversas situaciones ¿ok? el ralentí mira el ralentí no tiene que ver con esta con este con este con este tema pero el ralentí es cuando tú haces andar el vehículo y lo dejas andando sin acelerarlo sin nada ¿ok? entonces el ralentí se queda ahí el vehículo andando y se queda detenido generalmente es cuando ya la agujita de las de las del tacómetro puede llegar hasta las mil revoluciones ayer en la noche voy de regreso de Quilpue con una amiga y casi todos estaban con luces altas al final mi amiga puso luces de advertencia y se paró porque dice que no no veía nada ella pasa a casa pasa cada dos minutos así mi pregunta ¿cómo hacer saber al otro conductor que sus luces están molestando a otro? de partida no lo deberían hacer según la normativa de tránsito ellos están efectuando en este caso una falta en la norma de tránsito ¿ok? ahora si lo hacen generalmente uno como conductor le hace un cambio de luces así como baja y alta para que bajen las otras luces y avisar a los otros son códigos de conductores también ya generalmente yo cuando veo que viene un vehículo así uno baja y sube las luces para avisarle al otro que baje las luces y que está haciendo molesto ¿ok? eso hay que hacer pero claramente no hay personas que parece que no hay personas que no les importa ¿ya? y hay que por eso hay que conducir siempre a la defensiva siempre con mucho cuidado porque uno puede dar todo este tipo de advertencias pero generalmente hay personas que la verdad que no les importa y eso está mal ¿verdad? vámonos a la diferencia entre adelantar y sobrepasar fíjense en esta imagen que estamos viendo en este lugar Cristóbal ¿y cómo lo haría si voy en una zona no urbana 10 de noche y necesito prender las luces altas para ver mejor claramente que usted tiene que encender las luces altas cuando no hay otros conductores a los cuales usted tenga que molestar en este caso generalmente uno enciende las luces altas en esa situación Cristóbal y cuando se acerca un vehículo o la otra pista generalmente uno baja las luces y cuando el vehículo ya te pasó uno las vuelve a subir ¿ok? siempre tienes que buscar el momento de subir las luces cuando no molestes al otro ¿ok? entonces usted las sube las baja las sube las baja para no molestar en este caso la conducción de las otras personas ¿ok? muy bien en esta imagen claramente vemos un adelantamiento que está muy mal hecho ¿ok? en este caso el vehículo verde comenzó a adelantar y claramente no calculó la distancia del vehículo que venía por la otra pista y se efectuó una colisión en esta imagen que vemos acá sí hay un adelantamiento bien hecho el vehículo verde bueno aquí no aparece pero debería haber señalizado tiene que señalizar por lo menos con 30 metros de anticipación comienza a efectuar la maniobra pasa al vehículo y se pone adelante ¿cuál es la definición de adelantamiento? el adelantamiento es una maniobra que se realiza siempre por el lado izquierdo del eje de la calzada para ponerse adelante del vehículo que le antecedía en este caso si me están indicando que es pasar por la izquierda del eje de la calzada que es la línea central ahí ya me están dando otra información me dicen que los adelantamientos solamente se realizan en calles o caminos de doble sentido de tránsito ¿ok? entonces si me dicen que esta línea es el eje de la calzada claramente que está a pistas de doble circulación de tránsito por lo tanto el adelantamiento siempre se realiza por el lado izquierdo de la calzada traspasando el eje de la calzada en calles o vías de doble sentido de circulación para ponerse adelante del vehículo que le antecedía ¿cuál es la diferencia con sobrepasar? vamos a una imagen aquí está la imagen de un sobrepaso fíjense en la imagen primero la diferencia que tenemos con la imagen de adelantar es que tenemos tres vías en cada vía va un vehículo de diferente color ¿ok? pero la característica que tiene esta imagen es que nos va indicando que todos van hacia la misma dirección no es una calle o vía de doble sentido de tránsito aquí todos van hacia el mismo lugar ¿ok? y aquí el vehículo verde está efectuando un sobrepaso pero por la derecha no por la izquierda entonces la diferencia entre adelantar y sobrepasar o la perdón la definición de sobrepasar es una maniobra que usted puede realizar tanto por la izquierda como por la derecha para traspasar a un vehículo o sobrepasar un vehículo sin traspasar el eje de la calzada pero si usted me dice pero las líneas que están pintadas en el piso no se llaman eje de la calzada en esta situación no se llaman demarcación ¿por qué no se llaman eje de la calzada? porque no es una vía de doble sentido de circulación es una vía donde todos los vehículos van hacia la misma dirección y esto es sobrepasar ¿está bien? perfecto Josefina ¿por qué se van en el mismo sentido? sí Josefina porque todos los vehículos van hacia el mismo sentido repito la definición de sobrepasar es una sí sobrepasar es una maniobra que se puede realizar tanto por la derecha como por la izquierda ¿ya? sin traspasar el eje de la calzada donde en una vía donde todos los vehículos van hacia la misma dirección la diferencia con adelantar es que adelantar solamente se puede hacer por la izquierda del eje de la calzada traspasando el eje de la calzada en calles o caminos con doble sentido de circulación ahí está la diferencia ¿ok? perfecto por último último contenido que vemos hoy día estacionamiento y detención nunca estacione ni se detenga donde su vehículo constituya un peligro o riesgo para los demás siempre utilice lugares habilitados para estacionar debe estacionar en el lado derecho de la calzada y en el sentido de tránsito cuando la señalización lo permita y de forma excepcional podrá estacionar a la izquierda debe estacionar paralelo a no más de 30 centímetros de la cuneta debe estacionar a una distancia mínima de 60 centímetros de otros vehículos estacionados atención la distancia 30-60 30 centímetros de la cuneta 60 centímetros de los vehículos que está adelante y atrás estacione completamente sus vehículos sobre la verma en caminos y vías rurales cuando no exista verma estacione siempre al lado derecho lo más posible lo más cerca posible de la cuneta ¿cuáles son las señales que regulan el estacionamiento? una letra E con una X encima significa que en el lugar que esté puesta esta señal no debes estacionar ni detenerse para tomar o dejar pasajeros pero la letra E que solamente tiene una línea encima dice que usted no puede estacionar pero sí podría tomar o dejar pasajeros la letra E con el fondo azul permite siempre el estacionamiento de cualquier vehículo en este caso que se indique con esta señal la prohibición para estacionar puede ser no aplicable a determinados vehículos con personas con discapacidad pertenecientes a una embajada etcétera en este caso te dicen que no te puede estacionar excepto vehículos con personas que tengan algún tipo de discapacidad ellos sí pueden hacer la señal de prohibición anterior se puede complementar con leyendas que limiten el alcance a prohibición a determinados días de la semana horarios etcétera aquí por ejemplo usted no se puede estacionar entre las 7 y las 5 de la tarde y luego aparece la letra E un círculo verde aquí no se puede estacionar donde existe esta señal pero debes permanecer en tu vehículo y retirarlo cuando llegue el que goza la receta en este caso no te puede estacionar o sea te puedes estacionar en este lugar pero te tienes que quedar en el vehículo y cuando llegue en este caso el reservado para práctica llegue el vehículo escuela tú tienes que salir de ese estacionamiento y dejar que el otro se acomúe muy bien entonces se podría pero te tienes que quedar en el vehículo perfecto vamos a dejar hasta aquí la sesión de hoy aquí está claramente tenemos un video de apoyo al final de este capítulo del profesor Anthony finalmente también tenemos el test de la unidad y vamos a hacer ahora algunas preguntas y ustedes me responden en el chat la respuesta que consideren correcta muy bien vamos a ver José Vergara me dice si voy con mi copiloto que tiene discapacidad ¿puedo utilizar el estacionamiento de discapacitados? generalmente los que van y los que utilizan el estacionamiento de discapacitados son los que tienen una señalización en el vehículo ¿ya? el vehículo tiene que tener una señalización para discapacitados en este caso para poder estacionarse y ocupar esos estacionamientos si voy de copiloto ya Joséfina profesora una duda cuando no hay líneas en las calles ¿se puede sobrepasar o adelantar? se podría Joséfina pero siempre con la máxima precaución ya si usted va por una zona muy rural donde hay un camino donde no tiene líneas claramente podrías efectuar la maniobra pero con muchísima muchísima precaución ¿muy bien? perfecto vamos a hacer algunas preguntas dice así un conductor circula por vía urbana en una calle con dos pistas de sentido único de tránsito a menos que alguna señal le indique otra cosa ¿cuál es el límite de velocidad máximo permitido en esta situación? A 80 km por hora B 50 km por hora C 60 km por hora la mayoría me marca la letra B claramente que es 50 km por hora ¿por qué? porque me están hablando de vía urbana estamos conduciendo en la ciudad con respecto a la velocidad miren esto no lo hablamos pero lo vamos a hablar con respecto a la velocidad cuando esta es menor A se recorrerá más espacio mientras se reacciona B mayor será la distancia de tensión C la distancia de tensión disminuye ocupe la lógica ¿ya? lean la pregunta y ocupe la lógica Josefina me pregunta sí está bien claramente que la distancia de tensión disminuye porque si vamos a menor velocidad mira cuando se reduce la velocidad de conducción de un vehículo la distancia de tensión disminuye esto porque se requerirá recorrer una distancia menor para que el automóvil se logre detener completamente justamente habla de aquí ¿cuál de los siguientes vehículos no son vehículos de emergencia? A la radiopatrulla B las grúas que trasladan vehículos C los carros bombas letra B las grúas que trasladan vehículos y eso es correcto siguiente pregunta cuando usted efectúa una maniobra debe indicarla a lo menos con la A 10 metros B 5 metros C 30 metros letra C 30 metros y eso es correcto muy bien queridos estudiantes hemos llegado ya al final de este capítulo que es bastante extenso aún así faltan muchas cosas que ver así que como sugerencia les vuelvo a repetir hagan hartos test de este tema y vuelvan a repasar el mismo capítulo mañana bueno hoy día a las 21 horas repetimos este tema y mañana nos vamos con conducción en circunstancias especiales ese es el tema que vamos a revisar el día de mañana muy bien que les vaya súper bien que tengan un excelente día y nos volvemos a encontrar en otro que estén muy bien chao chao buenos días que tengan buen día